¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad familia! Bienvenidos otra vez a mi canal, gracias por acompañarme este 25 de Diciembre. Sí, 25 de Diciembre, ¡Feliz Navidad! ¿Qué hace uno el 25 de Diciembre? Yo por lo regular la verdad es que la paso en pijama disfrutando del recalentado. Bueno, hay muchas formas de pasar el 25 de Diciembre, por eso hoy dedicamos este video a ¿Qué hace uno un 25 de Diciembre? Bueno, para empezar, en Navidad se vale de todo. Anoche fue noche buena, hoy es Navidad y la verdad es que sí, se vale estar en pijama, se vale estar despenada, tipo... Se vale ponerse de todo, ponerse una... La noche anterior, claro que se vale, traer una cruda gigante en Navidad. No, por eso, pero les estoy diciendo que se vale, o sea, yo no tomo pero me pongo unas orejas, por ejemplo, ¿no? Esta Navidad fue la primer Navidad en la que estoy acoplándome a esta nueva dinámica de vida. No están mis hijas conmigo, está ayer que fue noche buena y hoy Navidad no la pasé con mis hijas. Fue una Navidad diferente, sí, fue una Navidad rara. No puedo decir que triste, no, porque hablé con ellas y porque ellas están felices y están muy contentas pasándola con su papá. Y yo también aproveché, pues también para estar, pues, ¿no? Con gente querida, disfrutando, pero obviamente las extrañé muchísimo y bueno, fue una Navidad diferente para mí. El tema que hoy nos atañe es ¿Qué pasa con ustedes el 25 de Diciembre? Yo la verdad, a ver, para empezar, no fue el caso del día de hoy, pero siempre en mis 25 de Diciembre, o sea, la Navidad después del 24, obviamente uno al 24, pues, se desvela que la cena, que el convivio, que, ¿no? Algunos, pues, la pasan bien y se toman sus copitas, o que el champán, o que el vinito, que el brindis, lo que sea. Y al día siguiente lo que menos quieres es levantarte a las 7 de la mañana o a las 6 o cuando recién sale el sol, porque los niños, obviamente, lo que quieren es ir corriendo al árbol de Navidad para ver si recibieron algo del Niño Jesús o de Santa Claus o como le quieran llamar, ¿no? Y sí, ahí estamos los papás o los tíos o los abuelos, los que no tengan hijos, espérense a que tengan hijos, pero ahí estamos, a las 7 de la mañana, así, así, literal. Si eres soltero y sin hijos, ¡oh! Estás en la gloria, porque definitivamente te puedes levantar un poquito más tarde. Prepararse para el recalentado. Yo, la verdad, les voy a ser súper sinceros, o sea, yo disfruto mucho más el recalentado que la cena. Digamos que la cena tradicional en nuestro país es que los romeritos, que el bacalao, el pavo, la pierna. A mí, mi especialidad es la ensalada de manzana, que es lo más fácil, obviamente, y me sale buenísima y es mi favorita. Y entonces, en la cena, pues sí, ¿sabes? O sea, sí la disfrutas y, bueno, qué rico y demás, pero bueno, pues todo en la cena es como mucho más formalito y entre que el brindis y entre que convives. Pero el recalentado del 25 de diciembre, por Dios, ahí no tienes que quedar bien con nadie. Oye, ahí uno se sirve y mezcla. A mí me encanta la mezcla entre el gravy del pavo, el pavito con gravy del pavo y la ensalada de manzana. Esta mezcla que se hace entre agridulce, salado y la piña y la manzana. Híjole, ya tengo ahí preparado mi plato de recalentado, ¿eh? Entonces, bueno, el recalentado es lo mejor del 25 de diciembre. Y entonces, además de que te lo puedes pasar en pijama, puedes tener el recalentado en casa o también, finalmente, también es volver a reunirse con la familia e ir a la casa de la abuela, que a la casa de la tía o del tío o a casa de los amigos y disfrutar, digamos que de una tarde más con la familia y poder disfrutar de recalentado y que los niños puedan jugar con los primos y entonces que los niños muestren también lo que recibieron de Navidad. La verdad es que el 25 de diciembre uno la pasa muy bien. Puedes echar la flojera, puedes irte a comer recalentado o sí, también estoy de acuerdo, chicos, se vale reconectarla. Tengo una duda. Dígame. ¿Qué te trajo Santa? ¿Qué me trajo Santa? ¿Te diste regalos o no? No, nunca pido regalos. Y la verdad es que no. De chiquita sí me traía Santa, pues a lo mejor porque me portaba mejor, yo creo. Pero la verdad es que últimamente, bueno, no últimamente, no. Pues fíjate que no me trae mucho Santa, la verdad. ¿No? No. No, será que yo le pido a Santa más bien para el resto de las personas y me gusta hacerla. La de elfo, de santa. A mí me gusta mucho regalar y compartir. Fíjate que es algo bien chistoso. Claro que me encanta que me regalen. Me encanta porque además es sorpresivo porque la verdad es que siempre me sorprende cuando alguien me regala algo, pero me gusta más regalar. Me encanta el sentimiento de pensar en algo que le puede gustar a la otra persona. No tiene, o sea, algo especial que la otra persona sepa que realmente lo busqué pensando en él o ella. Y me emociona mucho eso, más que recibir. Recibir me encanta, claro, por supuesto, pero me da un poquito de pena. Bien chistoso. Pero bueno. Recibir regalos. Sí. O sea, sí como que digo, ay, gracias, pero no te hubieras molestado. Ay, no. O sea, sí, 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 súper ridícula. Pero gracias. Pero gracias, obvio. Decidí hacer este video porque muchas veces no sabemos qué hacer un 25 de diciembre. Y sí, la verdad es que los 25 de diciembre, pues por lo regular, todos estamos en casa, compartiendo con la familia, que eso es lo más importante, la convivencia familiar. Y todo está cerrado. Entonces, muchas veces también, algunos de nosotros, por alguna circunstancia de trabajo, porque estamos viviendo en nuestro país o en otra ciudad, no estamos cerca de nuestra familia y tal vez esa Navidad no pudimos viajar para estar con ellos. Bueno, pues también estando, pues no solo, porque finalmente siempre nos tenemos a nosotros mismos, pero también se vale disfrutar el 25 de diciembre en pijama, en casa, a lo mejor ahora, disfrutando tu serie favorita. O por qué no también una peli, una peli navideña. A Pablo, ¿eh? A Pablito, a Pabli. Hasta sentí, sentí horrible decirte Pablo. A Pabli le encanta, igual que a mí, ver películas navideñas en Navidad. Este es bueno, este de Santa Cláusula o el Grinch. Hay muchos que son bastante Grinch, ya lo sé, ya los estoy oyendo, ¿no? Viendo este video, ay, qué ridículo es de video, ¿no? Hablando de Navidad con Orejas de Miki. Pues sí, es Navidad, oiga, no sean Grinch. ¿También sabes qué se me ocurre? ¿Qué? El 25 de diciembre nadie trabaja, ¿no? Y pues hemos perdido este contacto realmente. Deja tú de vernos y convivir, de hablar por teléfono, ya nadie habla por teléfono. O sea, ya todo es por medio de WhatsApp y ya todo es por medio de likes. O sea, si decía, aquí estoy pendiente de tu vida, like. Pues no, ¿por qué no hoy, ahorita, ahorita? ¿Cuándo termines de ver el video, por favor? Hasta que termines de ver el video, piensa en alguien y de darle like, obvio, y de compartir y de suscribirte al canal. ¿Por qué no? Piensa en alguien especial. Alguien, a lo mejor, un amigo, una amiga que hace tiempo que no ves, alguien con quien dejaste algo inconcluso. O alguien de la familia, a lo mejor, si estás a tus papás o a tus hijos y están en otro lugar y esta Navidad no pudieron pasarla juntos. Entonces, alguien especial, o uno, dos o tres personas tienes todo el día para hacerlo. Porque ellos también seguramente tendrán tiempo para poder tomar el teléfono y tener una conversación, ¿no? Y por lo menos desearse feliz Navidad y escuchar la voz del otro y platicarse. Y no solamente que sea por vía de mensajes, de texto o de chats. Ah, yo le voy a hablar a mi familia en Guadalajara. Le voy a hablar a mi... Bueno, vi a mi hermano, pero le voy a hablar a mi hermano también, a mi mamá, este 25 de diciembre. Y pues sí, a la familia y amigos. También tengo amigos a los que, pues la verdad es que la vida te va llevando y ya también estas épocas es lo que les digo. Estamos tan metidos en, pues, en el celular y las redes sociales o tan metidos en nuestras propias cosas, en nuestras actividades que no le damos, pues, el valor que tienen, ¿no? Es echar una llamada. A lo mejor, ojalá, sería mucho mejor poder verte frente a frente y darte un gran abrazo con la gente que quieres. Pero si no es posible, entonces, pues, échales una llamadita. Hoy, 25 de diciembre, que no estás haciendo nada. Bueno, sí estás haciendo algo muy productivo, viendo el video de mi canal, claro que sí. Pero cuando termine el video, échale una llamadita a esa persona en la que estás pensando. Yo creo que le va a dar muchísimo gusto recibirla. Oigan, también otra cosa, otro tema que a lo mejor no es tan amable, de estas fiestas decembrinas navideñas, para los que se les pasaron un poquito los tragos y andan un poquito entre que no sé qué, qué, qué sé yo. ¡Cruz! Pues sí, para los que andan cruditos, pues... O con resaca. O con resaca, exacto, con resaca cruditos o desmañanados, desvelados. Pues yo les propongo que tomen mucha agua, que se hidraten mucho, que se tomen una aspirina, que... Un caldito de camarón. Uy, dicen que es buenísimo un caldito de camarón también. Definitivamente, el mejor consejo para no tener cruda es no tomar alcohol la noche anterior. Así que ya, eso es decisión propia. Y si le enfiestan y si toman algo de alcohol, háganlo, por favor, con... ¿Qué, Pablo? Con responsabilidad. Así es, así que bueno, les quiero desear nuevamente que tengan una hermosa, hermosa, hermosísima Navidad y que este 25 de diciembre hagan lo que se les dé la gana. Les mando un beso enorme, los quiero mucho y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó, Pabli, denle like, compartan, suscríbanse, déjanos sus comentarios y activen las notificaciones. Los quiero mucho, mucho, mucho y les deseo una hermosa Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!